Mientras tanto estamos con Fabián Rinaldo, ¿qué sensación te deja el partido? Primero que nada quiero ser precavido al hablar, tengo que tener cuidado porque ya me pasó una vez con este árbitro de tener un problema y que me lleva a la justicia, no quiero que vuelva a pasar, por eso del árbitro no voy a decir nada creo que hizo una actuación perfecta, creo que está muy bien, si tengo que calificarlo le pongo un 10 me parece uno de los mejores árbitros del mundo y nada, le deseo lo mejor como seguramente él nos desea a nosotros porque quedó demostrado que es hincha de gimnasia como todos los platenses, así que nada, un saludo muy grande a la Berni y a todo el arbitral